Restauran el pórtico, ¿no? Sí, por mira. Y entonces tú ves ahí que hay instrumentos y te surge la chispita y te pones a currar, ¿no? Bueno, no, la idea era sentarnos para... Ya te avisaste a tus compañeros. Sí, yo no tenía idea de que a quién le patecía venir a hacer esto y bueno, pues, para ser interesante. Estas fotos las hicieron algo de batería. Y el pórtico antes de que restauraran la generación estaba. Fíjate, he intentado tocar el instrumento con edad, pues, y no ves a nena. Claro, hay que saber, como todos, ¿no? Ese es este, ¿verdad? Pero la imagen lo tiene al revés. La imagen lo toca al revés, ¿no? Que la imagen tiene el instrumento al revés. Sí, 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 sí. Ajá. Que a lo mejor suena distinto. No, suena igual. ¿El qué? ¿Los grabados antiguos? Que no tocaban así. Tocaban siempre hacia abajo. Eso que es barroco, ya. Llevase el violín así, que es barroco. Más. Aquel, parece que lo sitúan ahí en el doce, trece. Te lo digo, no se establecen en el doce. Como nosotros, te digo en el doce día. ¿Ves cuando empezamos, como que ya lo dice? Ya. Habla. MaHS. Tu te exiguis.